hola mis amigos como están un gusto saludarlos bienvenidos a su canal hoy martes 26 de enero del año 2021 vamos a leer los aprendizajes esperados de cuarto grado de primaria iniciaremos con la materia educación física que se trabaja en tercero y cuarto grado con el mismo tema el cual se titula investigadores en acción el aprendizaje esperado nos dice para cuarto grado reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o practicaban en su comunidad de estado o región para participar en distintas manifestaciones de la motricidad el énfasis identifica algunos de los elementos que estructuran los juegos y sus implicaciones en su desempeño en la materia de historia para cuarto grado de primaria el tema desarrollar un océano en europa y américa el aprendizaje esperado ubica las rutas de los viajes de cristóbal colón las expediciones españolas y el proceso de conquista y los ordena cronológicamente aplicando los términos de año década y siglo el énfasis ubicación temporal y espacial de los viajes de exploración de cristóbal colón en américa y de la conquista de méxico en la materia de matemáticas el tema que se va a trabajar para los niños de cuarto grado figuras para decorar el tape esperado nos dice identifica las características de los cuerpos geométricos el énfasis identificar los polígonos que forman las caras de los cuerpos geométricos en la materia de lengua materna este martes 26 de enero el tema desarrollar camarón que se duerme el aprendizaje esperado para los niños de cuarto comprende el mensaje implícito y explícito de los refranes el énfasis comenta lo que sabe sobre los refranes en la materia de geografía para el día de hoy el tema es característica de las localidades rurales el aprendizaje esperado compara la distribución de la población rural y la población urbana en méxico el énfasis identifica los efectos sociales y económicos en las localidades rurales amigos les mando mis mejores deseos deseando que estén llenos de salud y bendiciones cuídense mucho y hasta pronto